¡Gracias! 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 ¿Cómo han estado? Les quiero agradecer por medio de este video En realidad todo el Japán les quiere agradecer Porque el 2016 estuvieron con nosotros apoyándonos Dándole suscripción, dándole me gusta A todos los videitos Y la verdad eso nos hace súper felices Entonces este video es para ustedes Para agradecerles Esperamos que este 2017 Sea próspero, tenga así Todas las mejores vibras Todo lo mejor, esperamos que estén súper bien ¡Gracias! Esperamos contar este año También con ustedes Gracias por todo Bueno, y Japán preparó para ustedes Dos publicaciones La primera es sobre el Año Nuevo Y la segunda sobre el Nengayo El Año Nuevo aquí se las voy a dejar abajito En la descripción el link Para que puedan checar todo esto Y de las Nengayo también preparamos Otra publicación escrita También aquí abajo van a encontrar el link Para que entren, le den click Y descubran que es Las Nengayo, les dejo así como que un previo Son unas cartas japonesas Que se envían justo justo el primero de enero O sea, no puedes enviarlas ningún otro día Y tienen así como que un trasfondo súper bonito Entonces les dejamos aquí abajo La descripción Ya saben que Ahí pueden checarlas Y pueden darle me gusta Y pueden compartir todo ese amor Que tenemos dentro Y yo realicé un video Sobre una Nengayo Así apareciendo aquí arribita Es el link para que ustedes vean la Nengayo Que yo hice este año Sobre... Como es de acuerdo al año chino Bueno, el horóscopo chino y todo eso Es sobre el gallo este año Entonces todas las Las Nengayo deben de ser en relación a algo así Cuando se la mandas tú a alguien más Y aquí lo pueden checar aquí arribita Y pues eso ha sido todo La verdad fue un video muy rápido Felicitándolos a ustedes por este año Y por agradecerles todo su amor Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Este video fue acerca del año nuevo Y ya saben que no se les olvide darle me gusta a este video Compartirlo Y suscribirte al canal No les cuesta nada, nada, nada Es totalmente gratis Y así compartimos mucho amor a los demás Nos vemos en el siguiente Bye, bye ¡Suscríbete al canal!